¿Qué onda banda? ¿Cómo están? De Hot Wheels, que se las voy a dejar ahí arriba Y va a aparecer Pero de Speedmaster y de las actuales El último video fue De esta pequeña camionetita que puede conseguir En Cancún Tristemente, porque en Monterrey No habían llegado, llegaron hasta ¿Qué será? Dos, tres semanas Después cuando ya estoy aquí, que las volví a ver en tiendas Pero en fin El día de hoy vamos a tener Otro video de Montserriama, ahora de estas Bonitas piezas, este bonito Double Pack, que es el primero que He visto, bueno Realmente yo no lo vi, me lo consiguió mi mamá Igual se fue de viaje a Cancún otra vez, no sé por qué Pero siempre encuentro muy buen Surtido de carritos allá, no sé si porque El turismo es Mucho de americanos A lo mejor por eso allá tienen más surtido Realmente no lo sé, pero bueno Tenemos estas dos piececitas Muy bonitas, realmente Me sorprendí de que llegaran a México Porque aquí solamente me había Tocaba ver Las cuatro camiontitas que eran de estas Era este, el Captain's Course Ed Shaker Y no recuerdo cuál era el otro Pero bueno, ahí se los voy a dejar en imágenes Y Afortunadamente llegaron a este paquete de dobles Yo quería el que venía en el Great Digger y no recuerdo cuál otro, pero pues no lo vi Afortunadamente tenemos este Y pues bueno, vamos a ver el empaque de atrás Este es de la serie 2 Ustedes pueden ver que aquí En este empaque podíamos encontrar a Bueno, tenemos al Max D Al Zombie Al Horse Power Y al Quastalion Que prácticamente Pues es el mismo, ¿no? Nada más que uno es de agua y uno es de De fuego, ¿no? Dice ahí el logo de Mosellamers vs. Surf Y pues en el empaque del frente Obviamente ahí dice Exclusivamente Only Available at Walmart O sea, que solamente lo consigues en Walmart, papá No lo puedes encontrar en otro lado En la parte de atrás Pues ahí vemos el empaque Que ahí se prohíbe nadar No nave Y pues de este lado Nada Sin más que Decir ¿Qué les parece si los vamos a abrir? Vamos a abrirlo Traté de no dañar mucho el empaque Para que lo podamos ver Ahí está lo que les decía El empaque Está bonito Tiene pescados Y esas cosas Muy parecido al de los empaques De manera individual Como es el Sonua Digger Pero bueno, vamos a dejar esto de lado Ahí está Tenemos a los dos carritos afuera Vamos a iniciar por ¿Por qué les parece? Iniciamos por el zombie Este zombie Que pues la neta Se ve muy chido O sea No sé si se acuerdan Que les comenté Pero estos carritos Al menos los de agua Traen pintura con Con brichitos Brichitos, papá Y está muy padre Porque pues Le dan esta temática de agua Aquí pues El Sonua Digger No sé si se acuerdan Que les dije Que se alcanzaba A ver un delfín allá arriba Y se veía como si todo Todo el lobo Estuviera bajo el Bajo el agua Este zombie Pues da la imagen O sea O da la semejanza Como que es un Ay no sé si lo puede decir Y o youtuber Me lo va a Digo youtube Me lo va a desmonetizar Pero bueno Pues al fin y al cabo Es un cuerpo No es un cadáver Y se ve así como Como que ya lleva Mucho tiempo en el agua O si han jugado Minecraft No sé si Conozcan a los Ahogados Algo así Pero se ve muy padre Al igual que Los otros zombies Los bracitos Este pues Se mueven Están muy padres Vamos a ver Un poquito más Del logo Aquí dice Monster Jump Desde el equipo Surf Que al igual que el Sonoma digger También lo trae Allí en el lado Surf Desde el equipo Surf El logo de zombie Incluso viene Bien azul Con Este Manchitas naranjas Café sosa Se podría decir Lo cual Está Está padre Porque No sé siquiera Simbolizar Este Como decir Cuando empieza A crecer El Ay se me fue El nombre Son esas plantitas Que se hacen En la Orilla del mar Algas No sé si Sean esas En la parte de atrás Vamos al logo De zombie Monster Jump Y más de esa Es Es que No recuerdo El nombre Sinceramente Me gusta Los voy a poner ahí Este De este lado Vemos ahí El logo Otra vez De zombie Entre naranja O ahí así Se ve muy padre La neta Con esos Pequeños Detalles Que les digo No No quiero Decir Que A lo mejor Es piel Podrida Porque No creo Pero pues Se ve muy padre Y me gusta mucho El detalle Que pues Le pusieron Este Los ojos Pues Pálidos No sé Cómo llamarlo O sea Como que La pupila Si está ahí Se alcanza a ver Como si tuviera Este Como si estuvieran Muy blanquecinos O sea Como realmente Son Los zombies Y como realmente Ay es que Bueno Como realmente Se hace el cuerpo humano Cuando lo encuentran Ahí en el agua Lo único que está chido Es que Dejaron el cerebro Igual En color En color piel En color carne Lo cual está Muy muy chido La neta Fuera de eso Pues el cuerpo Del carrito Pues está igual Es igual que el del Sonobadiger Las llantas son De estas De las Elemental trucks El roll cage Y la Base Es Transparente Pero pues Está muy padre Me gusta ese color Agua Está muy muy chido La neta Me gusta ese zombie Y ahora si Tenemos a la Cereza del pastel Por así decirlo Lo único que En cierto modo Me molesta un poquito Es de que He visto Que los nuevos Maximum Destruction Que vienen en los paquetes Ya traen el chasis Wilman El cual es el que Tiene el motor al frente Así como lo traía El bulldozer Que hicimos un review También en ese video Se lo va a estar ahí arriba Y este todavía Bueno Creo que como es un mix Viejo Todavía le seguían Poniendo El El chasis El motor atrás Pero pues para eso Se ve muy bien A diferencia de los Este Del equipo Surf Estos Vienen en En color mate Y pues vamos a analizarlo Vamos a zoom Aquí se alcanza a ver El Monster Jam Earth Del equipo Earth Maximum Destruction El nombre Tom Mills El logo de De Maximus El cual no se alcanza A apreciar muy bien Por los Por la definición De los tampos Y que es color mate Pero me gusta mucho Ese detalle Que le hicieron Que se ve como Si de verdad Fuera lava El magma Arriendo ahí Se ve muy padre Y se siente muy padre La neta En el techo Vemos que ahí dice Maximum Destruction 12 time champion 12 veces campeón De Monster Jam No recuerdo si Los otros Si lo traían Bueno de hecho Ahorita Ahorita les voy a mostrar Algo Que me acabo de dar cuenta En la parte de atrás Vamos que dice Monster Jam Earth Y los logos De el Pues Pues de Maximum Destruction Está muy padre Me gusta mucho Me gusta mucho El detalle Sobre todo Que le hicieron Este Color mate De verdad Lo que me gusta De este Diferencia De los de Los de agua O los del equipo Surf Por así decirlo Es de que estos Si vienen Con una definición Un poquito Más Más visible Que es La base Color negro Y el Roll cage Color naranja Las llantas Obviamente Son las de Son las de tierra Sé que No Miento O si No sé si Monster Jam Sacó algunas de fuego Creo que se fue Por Wills No sé Pero bueno Estas llantas Son las que Vimos muchas veces En las de tierra Yo las tengo Del Grave Digger Que también Hicimos videos Si mal no recuerdo Pero pues Se ve muy padre Me gusta mucho El contraste Que da A diferencia De los de De los de agua Este si tú lo ves Pues así O sea Si parece Que estuviera Incluso da la imagen Así como Si usan la imaginación Como si estuviera Completamente hecho de agua En cambio este Este si está Está poderoso No está chido Pero bueno Vamos a hacer la comparativa Con Otros dos zombies Que ya teníamos Primero vamos a comparar Al zombie El zombie clásico Default Que de hecho Este fue el primer zombie Que salió No tiene muchos detalles En los dientes Por ejemplo Si ustedes lo alcanzan a notar Ni tampoco En la barbilla de abajo Este ya trae los detalles Ya se ve incluso Un poquito más mejor Más Más mejor Mejor Perdón Este Las heridas Vienen siempre Las mismas Si mal Si bueno Casi las mismas Eh Pareciera ser No sé Como si tuviera un Un Si sé Un gancho de pescar Allí en el En el párpado A lo mejor si es eso Si da esa imagen Este Incluso trae Como pequeños Percebes Ahí creciéndole En el ojo Este no O no sé si sean De vidas No en el zombie De agua Si parecen Percebes Como están creciendo ahí Las heridas Prácticamente Son las mismas Si ustedes Se alcanzan a ver Simplemente Que en este Se ve más Más acá Se ve más chido Me gusta mucho Más este Eh Las heridas En la nariz Son la misma Y lo que les decía El ojo Lo Lo Pues como decirlo Lo Hicieron un poquito Más transparente Como que Ya lleva mucho tiempo El Este zombie En el agua De este lado Pues no podemos Hacer la comparativa Porque pues este Es el zombie Quemado ¿Verdad? O sea este no No es el mismo Molde En cambio estos dos Si Necesito conseguir Un zombie más Más actualizado Los bracitos Siguen siendo los mismos Pero pues Me gusta más Me gusta mucho Como se ve este La neta Me encanta Ese look Incluso me acabo de dar cuenta Que la oreja Es del mismo color De los De los brazos Lo cual eso está Sumamente chido Está muy bien el detalle Me gusta mucho Y pues bueno Eso es por el lado De zombie Por el lado Del maximum destruction Que ya tenemos otro Tenemos varios La neta Del maximum destruction Déjenme le quito el zoom Tenemos un Maximum destruction Normal Pero bueno Lo que les Iba a llamar Lo que me llamó la atención Este fue el primero Que tuvimos El cual Ahí en el techo Dice 11 veces campeón 11 El de Que fue el dorado También dice 11 Ahí está Y el último Que tuvimos Del maximum destruction Fue este El que es color mate Segundo color mate Que tenemos En la En la colección Y este Este también dice 11 veces En este se nota Un poquito más Quien sabe por qué El mío se empezó A correr la pintura De la nada Miren se le está cayendo No sé que se deba Honestamente A ustedes también Se les ha caído La pintura de la nada O sea Yo los tengo allí Nomás exhibidos Ni siquiera los juego Ni nada Y se les cae la pintura Pero bueno Todos dicen 11 Y este dice 12 No sé si Tom llegó a ganar Otro campeonato De Monster Jam No me actualicé O no lo supe Realmente Pero pues está muy padre Que lleven el conteo No necesitaría conseguir Un maximum destruction Este Pues actualito Para Para ver que trance Y si Ya viene ahí actualizado Si ustedes saben Si llegan No déjenmelo saber En los comentarios Pero bueno Vamos a quitar el resto Ahí del Del foco ¿Verdad? Porque nada más Andan ahí Este Robando Imagen y luz Cuando los principales Son estos Estos dos bonitos Muy bonitos A mi parecer El El otro pack De los caballos No me lleva mucho la atención O sea Por coleccionismo Si Pero personalmente No No me agrada Pues son el mismo molde Nomás cambian la pintura Pero Estos si Estos si están muy padres Me gustó mucho A mi en lo personal Me gusta mucho Como se ve El Max El Max D Pero Pienso que Mi corazón Por así decirlo Se la llevó El zombie Se ve muy Muy chido Se ve muy técnico Me encanta Esa apariencia Que da Y pues ya tenemos Dos del equipo Surf Del equipo De tierra Me gustaría conseguir Al Monster Mood Que creo que también salió No sé si lo podría conseguir Ahora En un próximo viaje Que vaya a ser Pero bueno Díganme amigos Ustedes ¿Cuál les parece Más chido? Si les gusta más El Max Destruction Si les gustó más El zombie ¿Qué equipo les gusta más? El de tierra O el de agua O el de surf Más bien A mi en lo personal Me gusta el de surf Porque Los caracterizan Un poquito más Como que cambian Completamente Porque le agregan Ciertos temas Que van más Al agua Por así decirlo Y los de Tierra Como que no cambian mucho Se ven muy padres Se ven geniales Porque les digo Está muy padre Que tengan la base Color negro Pero pues Como que algo ahí No me termina De convencer Pero bueno Vamos a sacar Al más Al son No digas De ahí Porque Se nos tuvo En el video Y pues ya Amigos Eso es todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Esta nueva decisión Que hice Gracias a mi mamá Si el video les gustó Ya saben Déjenlo Denle like Suscribanse Si ustedes gustan Compártanme Me ayudarían mucho A crecer En el Hacer que crezca Esta comunidad De banda Que le gustan Los carritos Y todas esas cosas Este Mi nombre es Ido Alan Por favor Compártanme Si han conseguido Nuevo contenido De Monster Jam Si han conseguido Nuevas piezas Y pues bueno Nos estaremos viendo Hasta la próxima Bye